Viñamos Baron y vamos a hacer un Baron que está free y si vienen van a perder Es así, ahí nos vamos para atrás porque vemos que están viniendo y quiero forzar una pelea Estamos en ventaja para forzar una pelea Así que espero que se equivoquen porque se van a equivocar, ahí está Ahí tiene una Q, no sé si se llevó a preser y bien Voy a volver un poco más para atrás Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que bien Hoy les voy a traer un análisis de una partida contra Rammus Pero antes de eso igual quiero mostrarles los ítems que suelo usar Ahora que estoy usando porque no sé si dentro de la partida en replay me va a dejar mostrarlo Así que por las dudas, rapidito vamos a hacerlo porque tengo un montón de guía ya Bueno, los iniciales, depende de lo que me quiera armar, en el orden que me quiera armar Esto es clásico, full daño Si necesitamos un poco de armadura, si hay asesinos por ejemplo, esto no va a venir bien Y esto para vender las botas por esa velocidad de movimiento Más todos los demás stats que nos van a servir Esta es la build clásica Puro daño, no hay más que añadir, puro daño más que nada Y bueno, esta es la build les voy a mostrar ahora Este ítems, va muy bien contra Rammus Y bueno, la P, el MR mejor dicho, también va muy bien Así que nada, sin más, estos son situacionales que tengo Te lo puedes armar medio tanque también Pero estas son las mejores build para mí Esta build, no esta no, esta build la inventé yo, agarré Pero bueno, nada, en fin Ahora vamos por el video, pues si no vamos a hacer muy largo esto Pero antes como siempre, les voy a mostrar algunas partidas Para que vean Que me estoy armando así últimamente Y me está sirviendo Esto igual no fue contra Rammus No sé por qué me arme así Ah, porque tenían bastante CC capaz Pero bueno, no jugaron tan bien Así que me hubiera armado normal También hubiera ganado probablemente En esta colera Ah, acá por ejemplo Me arme así Por el Warwick que se fedió Tenían una Morgana también Y la Riven es un tema Porque depende si se fedea Te puede caer a palos O no te puede caer a palos Y también No le podes esquivar todo O sea Le podes esquivar la ulti No vi antes si vas a ir uno contra uno Le vas a esquivar la ulti Bueno El point and click No le podes esquivar el CC que tiene Porque aprieta el botón y te lo esquiva O le podes esquivar las 3Q Si estás en una team Fabiante Vas a entrar cuando gaste todo Pero si estás uno contra uno Se complica un poco más Así que me arme un poco falopera Pero bueno Igualmente cargamos Y esta es la partida contra el Rammus creo Igualmente Esta es una build que La pueden usar Pero no es que Si no se arman esta build No le van a ganar el Rammus Acá igual el Rammus Me parece que este item No se está haciendo Rammus Se está haciendo el que Cuando aplicase C Recibe más daño el enemigo Pero no importa Igual es inmortal Ganen con eso Así que Nada Para que vean Que por acá De otra partida también Esta creo que es Que también fue contra un Rammus Que bueno No se armó ese item Mítico todavía Pero ya tenía bastante armadura Nos podía cagar bastante Y aún así Tenía la build básica De hoja del rey Guinso Y bueno Me armé Esto Porque eran todos A D Prácticamente Bueno Salvo La caixa por esto Así que Nada Igualmente fue una buena partida También cargamos Así que Nada Vamos Con la partida contra el Rammus Pero Les quería mostrar Que el level funciona Pero no es La única forma De ganarlo un Rammus Obviamente Pero si era mejor Según mis últimas partidas Bueno Creo que ahí estamos Les un poco la velocidad Por lo menos Ahora Cuatro Ya mucho Capaz Por dos Bueno El Chan Lo dejo ahí Desactivado Porque es lo mismo Yo juego con Mutual No me gusta Me rompan los huevos Vamos a ver los pinks No más Pero bueno Este Me olvidé mostrar Las runas También Bueno Capaz Entendía Pero lo voy a aclarar Por las dudas Si vas contra una Composición Con mucho CC Rammus Especialmente Amumu Bueno Ashe Depende Si nos pega la ulti o no Porque Nos va a ralentizar Si no tenemos la ulti Si tenemos la ulti No nos va a ralentizar Pero bueno Por Amumu y Burramus Me puse Tenacidad De runas Y de secundaria Bueno Más tenacidad Y como ya sabía Que me iba a armar Un poco Tanque Por así decirlo Me puse acondicionamiento Acondicionamiento Inquebrontable Va a tener mayor tenacidad Y acá Lo mismo que uso siempre De velocidad de ataque Daño de ataque Y vida Me gusta la blotita de vida Así que Nada Tengo El mapa Como veo Bah Podría poner Si quieren ver No sé Que están haciendo los demás Pero obviamente No es lo que yo estaba viendo Así que Vamos a dejarlo ahí La sangre Bueno Voy a poner un poco más De velocidad Porque invadió Ramos Se fue a nada Ah y acá se fue a nada Porque bueno Pasé muy rápido Pero se habrá visto Supongo El Ivern Bueno no tenía mucha vida Pero se podía ir acercado Un poquito Para poner un escudo La habilidad esa Que te CC Algo Pero bueno Sigue por desgracia Se escaparon a nada De vida Pero bueno Ivern podía ayudar Un poquito más De hecho yo lo pingue Por eso Lo siento Ivern Pero Las cosas como son Seguimos farmeando Me gustaría ver Que compré ¿Cómo hago para ver Que compré? Ahí está Con la obra Uh pero Si salió esto No importa Lo valiendo papá Acá vamos a bankearnos No hay nada Nos bankeamos entonces Bueno ahí van a bankear De nuevo a Mi Mil Que no tiene visión De nuevo Voy a cubrir Un poco Ahí la torre Solamente Cubrimos Estaba pingueando Se ve Pero bro Esos míos Yo iba a comer la torre ¿Qué quería acá? Este Bueno Me compré El arco recurvado Y las botas Tenía Mil de oro Supongo No podía hacer otra cosa Así que Farmeamos un poco Y a ver ¿Qué podemos hacer ahora? Las líneas Están pugeadas No creo que pueda bankear Así de bankeo Vamos para allá de nuevo Sale heraldo ¿Me están pingueando ayuda? No sé si a mí Pero sale heraldo Tengo toda mi jungla Para farmear Tengo que jugar para esa zona Ramos Vemos que hizo Tres bankeos Bueno Porque tiene Una kill De asistencia Entre bankeos Supongo Le saco bastante farme A ver casi el doble Yo no vi ninguna línea Para bankear Igual El bankeo dos veces A mid Ahí pingueo ayuda Bueno Se muere mi mid Esquivo lo que podía esquivar Y ahí Por desgracia Me escapa Rammus Me llevo una kill Pero se me escapa Rammus Y denegamos Que llegaba Neraldo Mal ahí que mi mid Se suicidó Por tercera vez Consecutiva Pero bueno Igualmente Salió bien Seguimos farmeando Y vamos a Baquear Supongo ¿No? Bien Ir a baquear O ir a raptor Pero Para esa distancia Prefiero baquear Y voy Ahora que salen Mis golem Voy golem raptor Supongo O raptor Golem No me acuerdo Si voy a tanquear Acá Capaz raptor Golem ¿No? Parece raptor Golem No Bueno Un Rammus Ahí Me quedo acá Por si la tanquea Que de hecho Si no me veía El Rammus Seguramente Se mandaba Y la mataba Porque no tenía vida Y a ver ahora Bastante visión Pero estaba mi equipo Ahí ¿No? Le peleamos Q para esquivar Si me volteaba O me tiraba La segunda Q De la Mu Se muere Plasheo Y ahora Se quedaron a nada Pero a ver Que más la mata Mi equipo ¿No? Está la Kali Me quedo ahí Con mi equipo Por las dudas Y cayó Malfa Y con TP Bueno 1 por 3 Cayó Malfa Y con TP El Ivern Tenía TP Pero bueno Está bien Que se quede Tirando placas Que se yo Podría haber tirado TP Y salía bien A esa jugada Y hacíamos dragón Pero bueno No presté atención Pero Me parece que yo Estaba tilteado Con el Ivern Que ahora Nada Es más la idea Nada Estaba tilteado Pero bueno Porque murió Un par de Ahora murió Unas a la vez Pero Un par de muertes Totalmente innecesarias Se va a armar Medio raro Bueno No sé Como se juega Ivern El top ya De por si Es un pick raro Pero Se va a armar El Item S AP Que te da el Si de ataque Que no me acuerdo Diente de Nashor Es normal Diente de Nashor Ahora no El segundo item Se lo va a armar No sé Si se juega con eso Pero duro Que se juegue con eso Bueno Ahí vamos a apoyar Mi equipo Buen ganqueo Ahí salió Mal Porque justo Cayó el Ramos Ahora estoy muerto Así que Pero nada Por eso estaba Tiltado con el Ivern Y porque No me ayudó Cuando No me ayudó Ni a mí Ni a la Gwen Cuando Podía haber ayudado Y otra vez Pucheando Y ya habíamos visto Que estaba el Ramos Por ahí Pero bueno Está bien Y Que hago yo Malphite Tiene vida Creo que lo voy a matar Porque estaba muy adelantado Igual que el Ivern Si visión Así que es una free kill La Q Me la guardo Al momento Porque no sé Si tenía flash Si tenía algo Así que Por las dudas Me guardo Al último momento Hacemos Gerardo Ya que podemos hacer Gerardo Hacemos Gerardo Rammus Bueno Tiene una kill Más que yo Y murió una vez menos Pero Le negué bastante Farn Le sigo Deneando Y supongo Que ahora voy a gankear A Malphite Que lo veo adelantado Otra vez Me vio Pero no importa Bueno No me acuerdo A paz No lo gankeé Entonces Acerqué a molestar No más Y Bueno No puedo mover esto Porque si no Se mueve todo No me hice el rompo Porque sale dragón Ahí corté un segundito El back Por si iban a pelearle A mi mid Que va a 3-5 Pero bueno Es una buen Para repuntar Porque es una buen Este Nada Y ahora me dirijo rápido A dragón Aunque tenga Acampamentos arriba Prefiero ir a dragón Si no Si no Mi equipo Se va a mandar Y se va a morir Aparte Porque No saben Seguir una call De no mandarse Como por ejemplo Mi Mid Y mi support Que se mandaron A morir Ahí No se porque Estaba dragón Disponible Y Se mandaron A morir Igualmente Pero bueno Está bien Así que Ahí no me queda otra cosa Que farmar Porque yo no me voy a suicidar Si quieren suicidar Ellos Ahí de hecho Lo estaban pingando A la momo Porque se tira mal También Pero bueno Yo voy a seguir Farmeando Porque Yo no me voy a suicidar Si se quieren suicidar Ya cometí un montón De errores Que habrán visto En esta partida No se O sea Bueno En una Me cayó el rango De la nada No podía ser mucho Pero En anteriores partidas Que hice Por seguir a mi equipo Terminé trolleando Entre comillas Digamos Así que Espero jugar a mi manera La Kali Vemos que está Bastante Fedeada Oye Y todo mi equipo Andría Hasta con Score De malo Farm Bueno Farm Superados También Bueno Igual La buen Ahí nomás Y el El La guberna Ahí nomás Que la bien Por ahora Va bien Pero va a traer Un poquito Y la buena Ahí vemos Que está repuntando Se llevó Un par de kills Bueno Ahí murió De nuevo Pero no importa Vengo yo A limpiar Un par de Qs Un par de básico Un flashito Cosa de Master G Viste Y nada Voy por dos Pero fue bastante Rapido Vingueo Baron Ayúdenme Está free El Baron Tienen dos menos Y uno de los que tienen menos Es la Kali Que es la persona Que podía estar carriendo La partida Hasta el momento Free Baron Voy a farmear Supongo Tengo todo Ahí disponible No tengo ningún Objetivo Creo por el momento Así que Farmeo Y vaqueo Para estar con el equipo O puyeo Una línea O extraigo En el equipo No sé Veremos Que hago Porque Bueno Ahora están haciendo Un ARAM Medio raro Pero Si no lo seguís A tu equipo En estos celos Se suelen morir Así que Vamos a ver Si puyeo Si lo sigo Ahí están armando Una pelea Rara Capaz gana Depende Como la juegue Este tipo Pero Bueno No No la ganaron Una Q Tiene la Q Para esquivar La ulti Creo que me tiró Bueno Ese flash De la Lulu Un poco Raro Pero Está bien Una triple Solamente Limpié Esperé que gastaran Los summoners Y bueno Esquivé la ulti Dage No hice La gran cosa Pero Estamos viendo Que la build Está Bastante Potente Porque Daño No me falta Daño Tengo buen Daño Y Aguanto Bastante También Más que nada Para aguantar A la Kali Me estoy armando Así Con Final del ingenio Del segundo item Y ahora ya tendré El mítico Porque va aquí Supongo Exacto Y bueno Para Contra Rammus Pero Contra Rammus No tuve No tuve Muchas interacciones Bueno Las que tuve Creo que tuve Una O dos Una que tuve Bueno Si Me ganó Porque salió ahí De la nada Que igual Era muy early Pero bueno Pasa que Si no te armas así No sé Si estarán jugando Mucho Contra Rammus Pero Yo he jugado Contra un Rammus Teniendo un item De ventaja Y me ha ganado Y le he jugado Bien Como tenía que jugarle Que igualmente Que contra A ver Bueno Se mandaron mal Esa mumu Medio troll También Que igualmente A Rammus Que le podes esquivar O sea Obviamente Vas a entrar Cuando veas Que el Rammus Gastó El taunt Contra alguien Y la W El tema es que La W Igual A medida que va Pegando más rápido La va teniendo Prácticamente Todo el tiempo Pero bueno Pero vas a entrar Evidente cuando Gaste el taunt Y se va hasta La ulti mejor Pero si te vas a contar Es 1 a 1 Que le vas a esquivar Vas a esquivar la ultima No puedes hacer otra cosa Así que 1 a 1 A Rammus Es difícil Y me ha ganado Con Ahí se Siguen muriendo Medio raro Pero bueno Igual la W Va a limpiar Porque ya Está repuntando Pero bueno Nada Como decía Contra un Rammus He perdido Teniendo un ítem De ventaja Así que Prefiero Armarlo así Así 1 a 1 No me diría nada Por más que yo Tenga ahora Medio ítem De ventaja Porque Rammus Está re feíado Igual Bueno Ahí están trolleando Bueno Conviene Pullar líneas Bueno Que el Aye Ya está saliendo Así que Refarmeo Lo voy a Pullar ahí abajo Supongo No Porque está yendo El Airburn Y como soy Un buen tipo Le dejo Que pulle Él Maqueo El Rammus Trolleando Y ahí Me armé El Sorbechizos Ahí A ese punto 1 a 1 No debería ganarme Ni la Kali Ni nadie 100% seguro O sea Sin Sin el Sorbechizo No es que Me iba a ganar Pero Tenés que tener cuidado Tenés que usar bien La W Tenés que Si te la encontrás 1 a 1 No tenés que usar La W Al pedo Porque Te puede hacer Pelota de un combo Así que Tenés que borrarte bien La W Especialmente Cuando te tira La segunda daga Es decir Te tira la primera daga Y vos Ahí tenés que Calcular más o menos Cuando se te va a tirar Porque si te va a tirar Y después va a tirar El humo Seguramente Así que ahí Ya no debería matarme Pero fija Ni siquiera En una teamfight Ahí Creo que trolleó La Lulu Activando el ítem Pero no importa Pingueamos Dragon Nah Dragon Pingueamos Baron Y vamos a hacer un Baron Que está free Y si vienen Van a perder Es así Ahí nos vamos para atrás Porque vemos que están viniendo Y quiero forzar una pelea Estamos en ventaja Para forzar una pelea Así que espero que se equivoquen Pues se van a equivocar Ahí está Ahí tiene una Q No sé si se llevó a preser Y bien Voy a volver un poco más para atrás No sé cómo vuelve para atrás Ah Después por Por acá Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por ahí Epa Rompí todo Bien Ahí yo pingueo Acérquense Porque se van a mandar Yo quiero pelear Ahí Estoy ahí Escondidito Entre comillas Porque me habrán visto Supongo Ahí me vieron Y yo sé que se van a tener que tirar Amumu Me tira la ultima Yo sé que se van a tirar todo Yo sé que ahí se van a tirar todo ¿Y qué pasó? La importancia De las runas La importancia De tener Tenacidad Total de tenacidad 20% No 25% Para ese 5% extra Y acá cuánto me dio 23% me dio Se alcanza Bueno sí 23% me está dando en ese momento O sea yo tenía ahí 48% de tenacidad 48% de tenacidad No lo puedo poner más lento Lo puedo poner más lento Si quiero Miren La verdad que Aprecien bien Como esquivamos todo ahí Bueno ahí no Entonces qué pasa Si yo no tenía toda esa tenacidad Ahí Yo no hubiera podido esquivar nada Con la Wu Porque ahí me tiró Ahí viene Ahí me tiró La ulti La Mumu Y apenas salí de la ulti Yo vi que el Rammus Ya estaba saltando Estaba saltando el Rammus Me tiró la ulti La Ashe No sé si el Malfa había volteado ahí A ver Ahí Ahí me va a voltear Si yo no tenía esa tenacidad Estaba 3 años Esquivo todo Esquivo la ulti de Rammus Que yo ya vi que estaba saltando La ulti de Ashe Por el sonido También te das cuenta Y por la flecha ahí Y de paso esquivamos La ulti de Malfa Yo ahí esquivé todo Si yo no tenía Esas runas de tenacidad Y miren lo que aguantan también Con esa build Miren lo que Le pego el Rammus Y sigo con Casi la mitad de la vida La mitad de la vida Y ahí me estoy curando un huevo Me curé bastante encima No solo que aguanté Sino que me curé bastante Gracias a ese Eiten Y a la hoja del Grey Pero bueno A ese Eiten Y no tenía terminado Malmortius encima Imagínense Cuando se activó el Malmortius Lo que me hubiera curado también Y lo que hubiera aguantado Entonces Importante tenacidad Siempre 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 Por más que a nivel Logro Valga más Tener Velocidad de ataque Prefiero tener La runa Tenacidad Con una composición Como la Como la ulti Dage Como Amumu Que tiene 2Q Tiene una ulti El Rammus Bueno Ya saben Así que pude esquivar Todo Gracias a esa tenacidad Porque si no Hubiera estado Seseado Con la ulti De la Mumu 30 años No hubiera salido más No hubiera esquivado nada Y ahí Pero teniente La partida Hay que Juntarse A cerrarla Y ya está El único Ahí Que Como les digo Que podía llegar a carrear Era la Cali Pero A mí Por más que tenga 3-7 y medio Yo ahí Ya tenía Sorbechizo Tenía un montón De MR No me iba a hacer nada El Rammus También 3-7 Bueno Malfa y Tanque Bueno Y ahí El Iber Con ese Item Troll Así que Yo me puedo Mandar Todo Que si quiero Ahí van a ver Que voy a morir Por la torre Pero miren Todo el daño Que hice Me mató Ahí la torre O sea Cuando ya Matamos A todos Me mató La torre Pero miren Todo el daño Que hice Todo lo que aguanté Y hoy Antes soy un G Así que Me van a focusear A mí Así que Nada Fue Un replay Didáctico Rapidito Tampoco había Mucho que mostrar Pero para que vean Que la build Funciona Las runas Funcionan Y como hay que jugar Contra un Rammus Y contra una composición Así Que es para Center counter Porque un Amumu Con el CC Te va a counteriar Tiene 2 Q Tiene la ulti Amumu Te counteria Bueno Aye depende De la ulti Ya vieron que Igual Mi ADC Tampoco Ha salido muy bien Mi Recuperó Pero tampoco Empezó muy bien Un Asesino En mid Y bueno Rammus Y Malfa Y si saben jugar Decentemente Están a counteriar Rammus Ni siquiera Jugando decentemente Ya de por sí Están a counteriar Así que Prácticamente Es eso Espero que Les haya servido No se Si quieren Otra Otra análisis Didáctico Rapidito Así Que sirva Mi perfil Creo que no lo mostré Va a mostrar mi perfil No Bueno Estaba medio Aguiado Platino 1 33 LP 14 victoria No jugué mucho La verdad Pero bueno Vamos a llevarlo a Esmeralda Que me gusta El loguito de Esmeralda Y como había dicho antes De ver si La puedo dejar en diamante La skin Que me tocó Deudir Esta recheta Un poco de maestría Y bueno Nada Prácticamente Eso es todo Espero que les haya gustado El video Que les sirva Y si les gustó Obviamente Suscríbanse Denme una manito Un lugarcito arriba Algo gente Por favor Che Así que Nada Gracias Y nos vemos la próxima Adiós